Habíamos estado consultando a la Municipalidad de Trelew a ver la posibilidad de recibir algunos fondos para una de las carreras en particular que tenemos en el Instituto, que es la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, que estamos tratando de equipar y de hacer conexiones, y bueno, cuestiones de luces y cuestiones técnicas, y estos fondos van a ir destinados a esa carrera. Así que estamos por demás de felices de empezar el año pudiendo destinar estos fondos a la mejora del equipamiento de esta carrera. El Instituto funciona en Gales 270 por la noche, de 6 a 10 y media de la noche, en lo que se conoce como la Escuela 712, pero nosotros funcionamos por la noche, es el Instituto 812, contamos con 5 carreras, todas revinculadas a la producción y a la índole de servicios para la localidad, para todo lo que es el Birch, y particularmente en Trelew. Por ejemplo, la carrera de Multimedios, Calidad, Logística, Economía Social, que es una de las carreras que se abrió en el día de hoy, y Administración Pública. Todas las carreras cuentan con una matrícula inicial de alrededor de 40 alumnos, así que este año tenemos una matrícula total de 300 alumnos, y podríamos decir que llenamos toda la escuela 712, pero en el turno vespertino con 812. Con los años hemos incrementado un 50% la matrícula, así que ya estamos pensando en ampliarnos, porque el año que viene tenemos planificado la apertura de una nueva carrera muy vinculada a la producción del valle, y vamos a necesitar tres aulas más para su funcionamiento. Gracias.